Iniciamos con Universidad César Vallejo, el cual perdió en casa por la mínima ante Olimpia en la fase previa a la Copa Libertadores. Abdila Roja ingresó al minuto 63, el panameño tuvo la oportunidad del empate un tiro libre y César Vallejo buscará darle vuelta al global en el partido de vuelta. En Guatemala, Comunicaciones logró vencer como vistante 1-4 a Cochumalhuapa. Manuel Gamboa fue titular, anotó el primer gol del partido y fue sustituido al minuto 67. Comunicaciones se mantiene en la sexta posición con 10 puntos. Pasamos a El Salvador, donde el FAS no pudo pasar del empate a 1 contra Municipal Limeño. Roberto Chen disputó todo el partido y fue molestado al minuto 27. Tras este empate, FAS baja a la décima posición con 6 puntos. Ahora nos trasladamos a nuestro país vecino Costa Rica, donde el San Carlos empató en casa 1-1 ante Herediano. Jair Jaén inició como titular, pero fue sustituido al minuto 57. San Carlos sube a la quinta posición con 5 puntos. Por su parte, la Juvelense tuvo que remontar un 0-2 ante Cartaginés para finalmente llevarse la victoria 3-2 en casa, lo que fue un verdadero partidazo. Freddy Gondola salió como titular, pero fue sustituido al minuto 77. La Juvelense sube a la segunda posición con 9 unidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!